El hábito de la orden franciscana incluye un cordón con tres nudos que significan los votos de pobreza, castidad y obediencia, siendo que el de pobreza simboliza el estilo de vida que sostuvo San Francisco de Asís, pero la finalidad de dichas virtudes son desarrollar la espiritualidad. Por otra parte, Montesquieu señala que para el desarrollo de una república se debe fomentar la libertad de un pueblo virtuoso, y cada individuo determinará si quiere ser rico o pobre, nunca el mandatario. El poder público administra los recursos humanos y materiales con la finalidad de prestar los servicios a los que está obligado, siendo que en México el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo recae en el presidente, que en estas fechas es Andrés Manuel López Obrador. Siendo que el sistema económico de administración pública se encuentra regulado, pues la federación se subsidia de los recursos previstos en la ley de ingresos, y el ejercicio de los mismos se encuentran regulados en el presupuesto de ingresos. Lo barato sale caro, pues si se busca tener servidores públicos preparados y eficientes, así como prestar servicios de calidad, se necesita invertir. Por eso, el presumir una austeridad republicana implica una terrible falta de visión, pues los recortes a las diferentes áreas de la administración pública federal las han dejado inoperantes, generando crisis y corrupción, máximo cuando el gobierno federal continúa percibiendo los mismos recursos que cuando no era austero. Y como ejemplo podemos tomar la crisis de medicinas para los niños con cáncer, la crisis en materia de salud, la incapacidad para solventar la pandemia por COVID-19, el alto índice de desempleo, y sería una necesidad intentar atribuir estas cifras a la pandemia por COVID-19, ya que se han realizado gastos, como la inversión de 570 millones de pesos en la compra de estadios de béisbol, o la inversión de 49 millones en el cambio institucional de dependencias federales, así como la ocurrencia de la rifa del avión presidencial. En este contexto, el secretario de Hacienda informó que México vivirá la crisis más fuerte desde 1932, época de la Gran Depresión. Señalar la austeridad como una virtud de Estado es un terrible error, del cual ya estamos viviendo las consecuencias. Lo que se debe fomentar es la libertad, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones públicas, bajo un esquema de fiscalización que garantice el destino de los recursos al cumplimiento de sus objetivos, castigando la corrupción, pues el provecar que los recursos no lleguen a donde se necesitan, es la principal fuente de miseria moral y económica. Soy Jaime Alejandro Velázquez Martínez, para el Imparcial de Oaxaca.